El Ventebeo, Tatutí Ventebeo, es un padrillo de 7 años de edad, chileno puro, que viene del Mocito, campeón del freno de oro, que como todos saben es Facón en Chuchoca, en una madre que vendría a ser rico en novillero, es decir, es un chileno puro total, que tiene una excelente función, por eso nosotros lo aconsejamos para pruebas funcionales, el caballo está en entrenamiento, lo hemos estado practicando para la prueba de aparte, pero puede ser utilizado para cualquier prueba funcional.